El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 5 de Julio conmemoramos a San Antonio María Zacarías Nació en Cremona, Italia en el año 1502 Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años Estudió medicina en la Universidad de Padua Y allí supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias Y así conservar la santa virtud de la castidad Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos Y vistió siempre como la gente pobre Y el dinero que ahorraba con esto lo repartía entre los más necesitados A los 22 años se graduó de médico Y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a la gente más pobres La mayor parte de las veces gratuitamente Y aprovechar su profesión para ayudarles también a sus pacientes A salvar el alma y ganarse el cielo Pero unos años después sus directores espirituales le aconsejaron Que hiciera también los estudios sacerdotales Y así logró ordenarse de sacerdote Así fue doblemente médico De los cuerpos y de las almas Se trasladó a Milán Porque en esa gran ciudad tenía más posibilidades De extender su apostolado a mucha gente Y allí por medio de la hermana Luisa Torelli Fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angelicales Nombre que les pusieron porque su convento se llamaba de los Santos Ángeles El fin de esta comunidad era preservar a las jovencitas Que estaban en peligro de caer en vicios Y redimir y volver al buen camino a las que ya habían caído Estas hermanas le ayudaron mucho a nuestro Santo en todos sus apostolados Luego con otros compañeros fundó la comunidad llamada Clérigo de San Pablo Los cuales por vivir en un convento llamado San Bernabé Fueron llamados por la gente los Padres Bernabitas Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores Extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo y a su Santa Cruz Nuestro Santo de este día sentía un gran cariño por la Sagrada Eucaristía Donde está Cristo presente en la Santa Hostia Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad Por eso propagó por todas partes la devoción de las 40 horas Que consiste en dedicar tres días cada año en cada templo A honrar solemnemente a la Santísima Eucaristía Con rezos, cantos y otros actos solemnes del culto A nuestro Santo le correspondió vivir en los tiempos difíciles En los que en Alemania el falso reformador Lutero Proclamaba una falsa reforma en la religión Y en Roma y España San Ignacio y sus jesuitas empezaban a trabajar por conseguir Una verdadera reforma de la iglesia Y muchos católicos sentían un intenso deseo De que empezara una era de mayor fervor Y menos frialdad y maldad San Antonio María fue uno de los que con su enorme apostolado Preparó la gran reforma de la iglesia católica Que iba a traer el concilio de Trenton Siendo aún muy joven Sintió que de tanto trabajar por el apostolado Le faltaban las fuerzas Se fue a casa de su Santa Madre Y en sus brazos murió El día 5 de julio del año 1539 Tenía apenas 37 años Pero había hecho labores apostólicas Como si hubiera trabajado por tres docenas de años más Papa León XIII lo declaró santo en el año 1897 Y nosotros le pedimos a San Antonio Zacarías En este día Que pida al buen Dios para que la iglesia católica Se renueve día a día Y no vaya a caer nunca en la relajación Y que no se enfríe nunca en el santo fervor Que nuestro Señor Jesucristo quiere De cada uno de nosotros los creyentes También hoy la iglesia hace memoria De San Atanasio, el Atonita, Abad Santa Teresa, Chen, Gintzie, Virgen Mártir Beato Mateo, Lambert y compañeros mártires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!